Te deseo tanto como sueñes madrugada Solal 2-0 y pico, prendo un violón en tu spot Favorito, tu migyal te doy like y te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que te gusto mucho con Bataia Como mango y limón saborearme Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oyo, tu me traes loco Shalalala Loco, loco de remate Oyo, tu me traes loco Olololo Pero ya, ya, for Baby tu eres afrodisiaca como moñe payna Por delicia tropical como juguito ternas Por me gusta que no estas hecha y que tu eres natural Que me moque en la playa, vamonos tropical Bre ya, ya, bre Ni pasa nena, báilame morena De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena Me siento bipolar como si fuera el Maire Y salgamos desnudos en la foto como Travis Kyle Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Vamos a una palmera, quiero devorarte Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Nueva una palmera, quiero devorarte Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila, yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como Manguelay Monz a jorearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oye, ojo Tú me traes loco Shalalalala Loco, loco de remate Oye, ojo Tú me traes loco Lolo, lo, 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 loco de remate Tú me dices si estás lista Duermámonos El avión ya está en la pista Perdámonos Contigo me voy a donde sea Si mi vida favorita eres tú mi amor Yeah De mi mundo tú eres la primera loco Porque me pidieras que beses tu pecanela Yeah Dale que si se acaba la pista Y tú no te convenciste Te lo repito capela No me importa el tiempo si quieres lento Y si dices rápido voy adentro Nadie sabe cómo nos queremos La manera en que lo hacemos El secreto queda entre los dos Yo besándote toa Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco, loco Tú serías mi locura Yo besándote toa Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco, loco Tú serías mi locura Tú me traes loco y sin labia te va Me acuerdas contigo todas las escapadas Yo puedo estar con otros y tú con otras Pero ninguna como Natina En Instagram veo a cada rato Tú me gustas He dado a mi te gusta Cuando te dice papi Picante como tag Y de este ya te tú eres el capi Tropical Házme los ritmos de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Mi mood Hoy está tropical Házme los ritmos de las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Ya brak it up ya brak it up Ya brak it up Kurtis music B l Ya brak it up ya brak it up Na na lana Dícelo luya B l Manuel Turis Nati, nata, nati, nati, nata, nata Roo, la roca Santo niño El Super Daki Shadow Towers